Ejercicio mandala en el sentido contrario al reloj. Profesor Leslie Berrio, alumno Jairo Yepes. Primer video de memoria visual. Do, do, la, fa, re, si, sol, mi, do. Si, si, sol, mi, do, la, fa, re, si. La, la, fa, re, si, sol, mi, do, la, sol. Sol, mi, do, la, fa, re, si, sol. Fa, fa, re, si, sol, mi, do, la, fa. Mi. Do, mi, do, la, fa, re, si, sol, mi, re. Re, si, sol, mi, do, la, fa, re. Y do, do, la, fa, re, si, sol, mi, do. Ahora saltando dos. Do, do, sol, re, la, mi, si, fa, do. Si, 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 fa, do, sol, la, mi, si, fa, do, sol, re, la. Sol Sol Re La Mi Si Fa Do Sol Fa Fa Do Sol Re La Mi Si Fa Mi Mi Si Fa Do Sol Re La Mi Re Re La Mi Si Fa Do Sol Re Y Do Do Sol Re La Mi Si Fa Do 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 Do